Ah, no se ve nada. De ayer, que no veo la luz solar, boludo, pasó a las 7 de la tarde, ya se fue toda la luz, me encanta. Bueno, buen día. Yo te ché también, recién llegué a la... Yo a veces veo mi video y me quiero matar, boludo. ¿Pueden creer que ayer fue el 14 de febrero? Y yo me la pasé estudiando, boludo. Esto es terrible. No estoy muy en sintonía con el estudio, digamos. No estaba en sintonía con el estudio en diciembre, cuando estaba rindiendo, y mucho menos ahora que febrero. Terrible. Lo bueno es que me queda química, o sea, vos decís química, bueno, bien ahí, o sea, te quedas una materia nomás. No es que tenés que rendir 7 materias, 8 materias, que es peor. Pero yo juro que química tiene la misma dificultad para mí que rendir 7 materias. ¿Qué pasa? Estoy muy manija con el UPD. Claro, ayer mi papá me pagó Prime Video para no pasar el 14 sola. Arre. Mi papá debe haber dicho, esta no tiene nadie, yo le pago Prime Video si mañana no le paso sola. Me vi la película de Proyecto X y nunca la vi en mi vida. Y me encantó, boludo. Y ahora que se viene el UPD estoy re manija. O sea, yo hasta no terminar con los de Proyecto X en el UPD no pienso parar. Encima, nadie te habla de la depresión que te agarra cuando pasas a sexto. O sea, yo juro que estoy deprimida. Hace dos semanas que estoy ahí tirada en la cama llorando, viendo videos. Porque encima, claro, es como que el algoritmo de TikTok sabe cuando vos estás mal. ¿Se entiende? Entonces, estoy ahí llorando. Abro TikTok como para despejarme. Claro, me aparecen todos videos de Pogo. En un mes vuelven las clases y esta es tu última vuelta. Con la canción ahí de fondo de Graduados de Tan Bionica. Y claro, me termino llorando el doble, ¿me entiende? Yo no quiero terminar la escuela, ¿verdad? O sea, no quiero aceptar que voy a ser adulta, ¿me entiende? O sea, ya sé que es lo típico, es re cliché. ¿Clicé se dice? Pero es la típica que vos cuando sos chico decís Quiero terminar la secundaria, no sé qué. Viste que siempre está el adulto. Te dicen, no, disfruta ahora porque yo daría lo que sea por volver a la escuela. Y vos, digo, nada, que ver. No flashe. Yo ahora te juro que quiero volver a estar en primer año, boludo. Y me chupa un huevo en todo el pensamiento de tener la responsabilidad de buscar facultad, laburo y todo, ¿me entiende? Pero, ¿por qué ustedes? No saben por qué me llevé química. ¿Por qué no estudié aquel ara? Porque fue así, yo les cuento. Para que entiendan por qué la pasé tan mal. Química, boludo, la compadecí terriblemente. Yo soñaba todos los días con química, boludo. O sea, no te jodo que me despertaba todos los días de la noche pensando en el día de la prueba. O sea, mi vida emocional, boludo, dependía de química. No está bien, o sea, no lo aconsejo. Fue terrible. Fueron semanas de sudor, sangre y llanto. Llega el día de la prueba y eran 8 ejercicios, 2 puntos. No, no era 2 puntos cada uno. O sea, la profe dijo que para que te apruebe tenía que estar bien el 80% de la prueba. Yo tenía para asegurarme, ponele, que estén 2 puntos mal. Y después tenía como la presión de hacer los 6 puntos bien para aprobar. ¿Y qué pasa? Teníamos 10 minutos para que se termine la hora, digamos. Y a mí había un ejercicio que no me daba. Que ya lo estaba haciendo hace como media hora. Tipo, estaba haciendo borrando, haciendo borrando. Y no me daba. Entonces, ¿qué hago? Me levanto y voy y le digo a la profe. Che, no me da. Como para que me diga qué es lo que está mal. Y me dice, fíjate por qué algo debe estar mal. Y yo tipo, sí, ya sé qué está mal. O sea, nomás quiero que me diga qué es lo que está mal. Así lo corrijo o me guío y lo puedo hacer bien. Y no, me tuve que ir. Tuve que volver a sentarme. Tuve que seguir haciéndolo y borrando, haciéndolo borrando. Hasta que se pasen los 10 minutos. Y darle la prueba. Le doy la prueba para que me corrija. Y la profesora se puso a corregir. Y yo estaba sentada ahí al frente. Mirándola, o sea, yo estaba así. O sea, imagínate la presión que debería tener ahora la profesora conmigo. La verdad que es pobre, un poco me da pena. Y en una se pone a corregir una prueba. Que empieza a tachar, tipo así como todo X. Y yo digo, nah, esta prueba no debe ser mía. O sea, no hay chance. Y dice mi nombre. Y digo, uy, la puta que lo parió. Acá cae. Nada, doy. Y veo en verde, boludo, bien grande. Título amarillista, desaprojado. Automáticamente se me hace un nodo en la garganta, boludo. Ay, boludo. Ese coso rosa que estaba ahí flashe, que era la cabeza de un nene. Re flashe. O sea, ¿imaginaste lo novata que soy en este mundo de llevarse materias? Que me pide el cubrano de comunicado. Se lo doy. Tipo, me pone lo que me tiene que poner. Si soy menor de 18 años. Teóricamente tenía que hacer la nota con el cubrano de comunicado. Que me dan permiso para que me retire a esa obra. Lo cual lo hice, pero nunca lo presenté. Guardo las cosas, meto así todo sin mirar. Me escapé de la escuela. Fui la primera que se fue, porque estaban todos mis compañeros ahí esperando a que les firme el cubrano de comunicado, que les dé la prueba, que les corrija, no sé qué. Y yo, claro, yo sabía que si yo me quedaba un segundo más ahí en la escuela, me ponía a llorar. O sea, la estaba pasando mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy del salón? O sea, no saludo a nadie. No le digo a la profesora, nos vemos en febrero. Y a todo esto había dos compañeras mías que estaban ahí afuera del salón. Y yo sabía que tenía que ir a presentarles el cubrano de comunicado a mi preceptora. Lo cual no lo hice. Bajé por las escaleras del lado donde no me podían ver los preceptores. Sin decir ni una palabra ni nada, me voy. Viajé en el colectivo replanteándome mi vida. ¿Qué va a ser de mí los próximos años? Me llevé química. Y llego a mi casa, porque a todo esto yo ya le había contado a mi vieja que había desaprobado, no sé qué. Entonces yo iba leyendo los mensajes en el colectivo con los ojos llorosos. Yo iba leyendo los mensajes que me ponía ella con los ojos llorosos porque sentía que me había decepcionado. Igual sí. Entonces, igual sí. O sea, me sentía re inútil, boludo. Tipo, ¿cómo vas a probar una materia? O sea, una materia nomás tenías que ir a probar. ¿Tanto te iba a costar? Y nada, llegué a mi casa y yo estaba comiendo. Y yo me puse a llorar, boludo. Y ahora estoy ahí, sigo luchando con química. Que tengo la prueba la semana que viene, igual ahora yo como que me chico un huevo. O sea, que sea lo que Dios quiera y que pase lo que tenga que pasar. Hola, 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 hola. Estoy yendo a particular de química, boludo. El sol que hay no te lo podés creer. O sea, la chocolatada encima está más caliente que el sol. Me estoy prendiendo fuego. Salí de mi casa recién hace menos de dos minutos. Y ya no aguanto más. Hoy sí o sí la quedo. Encima yo nunca me desmayé por el calor, boludo. Hay gente que sí. Y siento que la peor pesadilla que te puede pasar, o sea, desmayarse feo, ¿no? Pero siento que lo peor que te puede pasar es desmayarte en el colectivo. Yo cuando viajo a cualquier lado en realidad, me dan ganas de vomitar. Me pasaba normalmente igual cuando iba a capital. Dos veces fui a capital y las dos veces que fui terminé vomitando. Porque no sé como que, no sé si la gente usa el movimiento del colectivo. Acá estoy tomando chocolatada para al menos tener algo en el estómago. Y si me desmayo que no sea porque se me bajó la presión. Porque según yo funciona así que si te tomás algo dulce, no te desmayá. Encima, para la gente que no es Buenos Aires, ahora es la Internacional. ¿Quién iba a ver su vida que no es Buenos Aires? Hay alerta roja que creo que no puede salir nadie de su casa. Porque si salís básicamente te morís. Y yo estoy acá, en la calle, se me cayó el de hecho, boludo. Adivinan quién se pasó de parada. Encima que no tengo nada para tomar. O sea, yo en 20 minutos la quedo. No hay ni agua en la zanja, boludo. No, no, esto es impresionante. Finalmente cuando esté subiendo esto ya probé química. Así que nada. Esa es una próxima historia de montar. Una historia en la que casi me muero. Bromas. El próximo video es de Lupe de Hueso.